¿Y mi papá? No sé, a lo mejor salió con Chucho. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Maté a un hombre. Pero estás loca. ¿Qué dices? Lo maté, lo maté anoche. Yo salí, traté de manejar y de repente se atravesó. ¿Pero con quién ibas? ¿Con Roberta? No, con Erick. ¿Cómo se te ocurre, Paula? Es que me estoy acostumbrando aquí un perro, María José. Nada más voy de aquí a la escuela y ya no salgo nunca. Me lo hubieras dicho. Además, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ese Erick es un inconsciente. ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre nada más te lo pasas regañándome. Yo me estoy en la santa. Paula, Paula, espérate. ¡Paula! ¡Paula, ya! ¡Déjala! Pero está desesperada. Lo sé. Atropelló a un hombre y lo mató. Y ahora, o haces lo que yo quiero, o esta vez sí no habrá salvación para ustedes. Sortilegio. Sortilegio. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.